... Radio casete estéreo incluido Quinta marcha Serie limitada Asientos abatibles Fiesta Una vez más, Sanyo sorprende al mundo de la electrónica Con su nuevo monitor televisor Sanyo 4 Y sus cámaras de vídeo de 8 milímetros Y su última tecnología en vídeo VHS Una vez más, Sanyo sorprende Repitan todos conmigo Aún pueden vivirse Cosas intensas, exclusivas Como el sabor de camel Camel, el sabor de la aventura Ausonia elásticos, la la, muy absorbente ¿Absorbente? Sí, muy absorbente Porque Ausonia pone más células entre las piernas Donde más se necesita Por eso, Ausonia elásticos absorbe pipí normal Super Y de campeones Y como es más alto de cintura Protege más Elásticos, la la Y ahora, nueva talla super grande Más grande Y más absorbente que ninguno El Instituto de Crédito Oficial Lanza una nueva emisión de bonosico Tan buenos como siempre Fíjese qué condiciones 9 a 25% de interés 4 o 6 años de amortización Y con una desgrabación del 15% La máxima autorizada Además le ofrece la garantía De más de 10 emisiones en los últimos 6 años Y la seguridad de un organismo oficial Suscriba Bonosico ahora Tan bonos como siempre La vida es color de corsa Corsa, corsa La vida tiene color de corsa Pompilcorsa Pinta tu vida color de corsa Corsa, corsa Pompilcorsa Ni me han tocado, ¿eh? ¡Mira! ¡Ah! El nuevo videodonson Que duplica la duración de la turza Ya se ahorro para vendas Te lo repito a cámara lenta colegiado ¡Qué nitidez! ¡Qué detalle! ¿Y qué? ¿Y qué, qué? ¿Qué teatro le echan? ¿Qué, qué, qué, qué? Para no quedarse fuera de juego No compre cintón Ni son Compre un videodonson VHS El sistema que más... Pinta La Masía Aceite puro de oliva Él utiliza la Masía El cocinero es fictiente Las mamás Inteligentes Y muy gustosamente Gente exigente Tiene muchas alicientes La Masía El aceite de casa Una moda en piel Que el corte inglés pone a tu alcance Con grandes facilidades de pago Y todas las garantías Hasta un seguro gratis Durante un año ¿No crees que te mereces una piel así? Y además Puedes ganar un diamante De excepción El corte inglés Tan solo piensa en ti Como ves Tan solo piensa en ti Oiga, su coche de Sentona ¿En equipo? Peugeot Vuelve a marcar un estilo propio De entender el automóvil Peugeot 309 El confort En el más amplio sentido de la palabra Superdotado Para que nada escape a su control Imaginación y tecnología Aplicada al placer de conducir Distanciese de lo convencional Peugeot 309 Es otra historia ¡Suscríbete al canal!